Más de 25 mujeres amantes de las artes plásticas fueron capacitadas por el pintor barranqueño Diego Fernando Mejía, artista que durante más de 10 años ha dedicado su vida a emprender y enseñar técnicas de las artes plásticas. Esta capacitación artística se llevó a cabo en un establecimiento del sector comercial el fin de semana. Los hombres y mujeres que hicieron presencia aprendieron a plasmar sus diseños y colores en sombreros. El artista Fernando Mejía, por medio de encuentros artísticos, quiere enseñar a la comunidad diseños autóctonos del distrito, como se evidencia en sus pinturas, en donde resalta lugares emblemáticos.